a las seis y veintidós minutos de la mañana suena el primer tic tac de hoy martes tres de mayo en semana y suena por los lados de lo feo y lo turbio que se ha puesto la campaña electoral porque la semana comenzó con denuncias muy incómodas de la candidatura de fico gutiérrez contra el petrismo al que acusa de estar ejerciendo una infiltración ejecutada a través del conocido litigante militante militante en estas toldas el abogado miguel ángel del río en la campaña del candidato fico gutiérrez este metió la pata porque si alcanzó a mencionar pues el abogado del río que tenía infiltrada la campaña de fico ayer martes ocurrió otro episodio muy inconveniente y absolutamente repudiable gustavo petro asegura que se vio obligado a cancelar su visita de dos días al eje cafetero porque su campaña tuvo conocimiento de que planarían un atentado en su contra por parte del grupo criminal conocido como cordillera hubo comunicado a la policía nacional asegurando que no tiene conocimiento de nada tampoco el ministro del interior daniel palazos quien aseguró que petro es uno de los colombianos más protegidos del país de tampoco saben al ministro de defensa o el gobernador del quindío pero que ninguno de los anteriores sepa algo sobre el supuesto atentado implica que eventualmente el complot contra la vida de petro no sea verdad porque ese sería un acto infame que frustraría la transición democrática pacífica que intentamos hacer en colombia tampoco es apropiado que el asesor de la campaña de petro de origen santista alfonso prada responda con una advertencia en la que dice quiero decirle a la gente del eje cafetero que nada ni nadie va a parar a gustavo petro y a francia márquez como se sentirá la gente del eje cafetero con esa advertencia como si la banda criminal la cordillera pudiera identificarse con o identificarse como con como tal con una gente buena y trabajadora de esa importante zona del país que petro por cierto aún no logra conquistar electoralmente a eso iba a ver si cambia la balanza de estas elecciones en esa zona importantísima del país pero un consejo en la campaña de petro en lugar de andar con advertencias a esa población denuncia lo que sabe para que de llegar a resultar cierta esta conspiración las autoridades colombianas puedan desactivarla de manera inmediata otro sucio incidente ocurrió cuando el alfil principal de petro el senador gustavo bolívar celebró en cartagena que algunas personas hubieran salido a marchar con un ataúd de cartón en el que resolvieron decir que llevaban el cadáver de oribe y de pico nadie en ninguna campaña debería celebrar ni creer pintoresco y menos gracioso que popularmente se convierte en un símbolo cargar ataúdes por las calles de los contrincantes políticos lo cual transmite el mensaje de que no los quieren ver derrotados sino muertos entonces pues es contradictorio por un lado están denunciando atentados de muerte que lamentamos y que esperamos desde luego no sea verdad y no se ejecute un plan semejante contra la vida de ningún candidato sino que por el otro lado están jugando a exhibir ataúdes llamando a la muerte de algunos candidatos y de un expresidente